Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video les vamos a platicar del manatí, un hermoso mamífero sirenido. Pero no les cuento más, mejor vamos a ver este video. Los manatís son mamíferos marinos de gran talla. Son conocidos como sirenidos, ya que pertenecen al orden sirenia. Son de color gris, con cuerpo que se estrecha en una superficie plana, con una cola en forma como de cuchara. Tienen dos brazos, llamados aletas, con tres o cuatro uñas en cada aleta. Su cabeza y su cara es arrugada con bigotes en el hocico. Un manatí adulto promedio mide alrededor de 3 metros de largo y pesa 550 kilos aproximadamente. Los manatís son animales apacibles y lentos. Se les encuentra en aguas llanas, ríos lentos, estuarios, bahías de agua salada, canales y zonas costeras. La mayor parte de su tiempo se dedican a comer, descansar y viajar. Son mayormente herbívoros, pero también como parte de su dieta normal, pueden ingerir pequeños peces e invertebrados junto con la vegetación. Debido a que son mamíferos, tienen que emerger para respirar aire. Ellos pueden descansar sumergidos en el fondo o justo debajo de la superficie del agua. En reposo pueden pasar hasta 20 minutos bajo el agua, pero estando activos, tienen que salir a respirar en promedio cada 3 a 5 minutos. La tasa de reproducción de los manatís es baja. Los manatís no son sexualmente maduros hasta que alcanzan los 5 años de edad. Se cree que una cría nace cada 2 a 5 años y los gemelos son poco frecuentes. El periodo de gestación es de 13 meses. Las madres amamantan a sus crías durante 1 o 2 años, tiempo durante el cual la cría sigue dependiendo de su madre. El manatí está listado como en peligro de extinción, lo cual prohíbe el comercio de cualquier producto originario de los manatís. A nivel internacional, todos los sirenia están protegidos. En México y en todo el mundo, el 7 de septiembre se celebra el Día del Manatí. Esto es con la finalidad de crear conciencia ecológica para proteger a los manatís. En este Día Internacional del Manatí, cuidemos nuestros mares y océanos. Cuidemos del manatí. Amigos, ¿qué les pareció este video sobre el manatí? Ya lo saben, son muy importantes, tenemos que protegerlos. Y pues si les gustó este video, les recuerdo sus me gustas, sus suscripciones a nuestro canal de YouTube, Evenus Planet, nuestro Facebook e Instagram, Mariposas de Venus. Y todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana. Así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós, amigos. Adiós, amigos.